¡Gracias! 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 Frío y aquel sueño mío que no vuelve más Cuando la luna se se goza tanto silencio duele más Pero el tiempo posige el camino y nunca al destino Me tiene escondas Hoy vino a beber tu olvido Y aunque no he podido, te voy a olvidar Por el tiempo que fuimos en un mismo lugar Esas huellas serán las estrellas Y el comienzo del mismo final De aquellas noches contigo Sentir lo que digo, prefiero callar Que ya nada es lo mismo No es mentira, es verdad El silencio lastima en tu ausencia Trecer, sabe lo que no es mal Ya no perfuman las rosas Las rosas que no golpean Cuando la luna se nos va Tanto silencio duele más El silencio no limpia el camino Y nunca el destino me quiere su hablar Hoy vino a verme Olvido Y aunque no he podido, te voy a olvidar Olvido Olvido Y aunque no he podido, te voy a olvidar Te voy a olvidar Un saludo a toda la gente Muchas gracias Nos vemos pronto Nos vemos Gracias ¡Gracias!